Dicen, bueno, cobran los impuestos y después dan una computadora. Entonces yo les quiero decir que desde que soy gobernador de la provincia de Buenos Aires no creé ningún impuesto nuevo, ninguno. No aumenté la tasa impositiva, no es creando impuestos, son los mismos impuestos. Entonces la pregunta no es por qué cobramos impuestos y hacemos las cosas, sino qué hicieron cuando gobernaron con los impuestos que también se pagaban. Y no estaban las escuelas, y no estaban los caminos, y no estaban las ambulancias, y no estaban las computadoras, y no había derecho para los y las bonaerenses. Tienen que explicar ello, porque no creamos impuestos nosotros. Lo que pasó es que no los usamos para la fuga de capitales, que no los usamos para los sectores más ricos y poderosos.